Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Podemos hablar conforme a la espada del Espíritu que es la voz de Dios Tu palabra, la Biblia Vamos a estar hablando de aquellas cuestiones que necesitamos Siempre estar ajustando en nuestros corazones, en nuestra conducta En nuestro estilo de vida Es muy importante que entiendas que lo que estás haciendo hoy, ahora Marca tu futuro Por eso quiero, en serio les digo Quiero que le den un aplauso al Señor y a ustedes mismos porque están acá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que estamos acá Podríamos haber estado en cualquier otro lugar Pero estamos aquí recibiendo la palabra Por eso dije, primero a Dios Pero también hay un área donde nosotros Aquí en nuestra capacidad evolutiva Aquí en nuestra mente, en nuestras emociones Debemos y no solamente debemos Tomamos decisiones todo el tiempo Y esas decisiones cuando se repiten Se convierten en patrones de vida Y esos patrones de vida marcan Marcan nuestro futuro, marcan nuestro destino Y marcan también el futuro y el destino de nuestros hijos Quiero leer, para hacer introducción y poner un cimiento De lo fundamental que es esto que estoy haciendo como introducción Quiero leer el libro del profeta Isaías Capítulo 5, versículo 20 Que dice así Hay O sea, va a haber una consecuencia muy dolorosa Hay De lo que Dice Llaman a lo malo bueno Y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas Del consejo acertado Dicen Retrógrado Anticuado Peor aún Inservible Hay De los que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas Pretenden presentarlas como una luz Como algo digno de ser imitado Que ponen lo amargo por dulce Y lo dulce por amargo Este versículo advierte que El estilo de vida va a marcar tu destino Hermanos Si o si van a haber dolores No tengan temor de sufrir dolores La vida del ser humano Es justamente en los momentos de dolores Donde más aprende O está más cerca De adquirir un conocimiento de sabiduría Cuando se sucede el pecado Vamos a ese ejemplo Desde el inicio Cuando se sucede el pecado El Señor comienza a decir Va a haber dolor Adán con el sudor Esfuerzo Esfuerzo digo Al punto de transpirar Va a haber espinas Y escardo Y mientras Estás produciendo el pan Para la mesa de tu descendencia Va a haber dolor Mujer Vas a tener la bendición De que de tu cuerpo Salga otra vida Pero va a haber dolor Y en medio de esos dolores Uno aprende a ser hombre Uno aprende a ser mujer O sea que no tenemos que tener Temor de sufrir Lo que sí tenemos que temer Es sufrir a causa del pecado ¡Ay! De lo que a lo amargo Dicen es dulce Y a lo bendito Dicen aburrido Amargado ¡Ay! Va a haber una consecuencia de dolor Y ese dolor De apartar nuestras vidas De los lineamientos divinos Ese dolor lleva a la muerte Miremos el ejemplo Que nos toca vivir hoy Como sociedad Pareciera como que Levantamos de vuelta La estatua de Amolot Y estamos sacrificando A nuestros hijos Haciendo que naciones Con recursos naturales Regalos del cielo Con recursos humanos Personas sanas En medio de su inmoralidad Terminen asesinando A su propia descendencia En el vientre de sus mujeres Y esas actividades Estén respaldadas Por el gobierno Por la ley De esos pueblos Parece que ayer fue escrito Isaías 5.20 Las Naciones Unidas No estoy diciendo Que la organización De las Naciones Unidas Estén mal No voy a estar hablando De cuestiones Que en sí Puede generar confusión En la mente de ustedes ¿Por qué? Porque la Naciones Unidas Hasta fue utilizada Por Dios Para que Israel En la promesa Del Altísimo Vuelva a estar en la tierra Que Él prometió Que habría de darles Pero esas cuestiones Que están en medio De nosotros Por ejemplo La familia No puede estar Delante de Dios Como mayor importancia ¿Para qué? Para que seas Un buen miembro De tu familia Seas un buen esposo Seas un buen padre O seas un buen hijo Teniéndolo a Dios Como el que dice Esto es bueno Y esto es malo Y las Naciones Unidas Como organización Está llamando A lo malo bueno Y a lo bueno malo Está haciendo Que se legisle De una manera En la cual Yo veo Muy pronto Muy próximo Que este tipo De mensajes Va a estar prohibido Y de hecho Ya se está prohibiendo En muchos lugares Cuestión que investigue Nada más A través de las redes sociales Está todo muy a mano La información No hace falta Que dé ese tipo De ejemplo Pero literalmente No solamente Estén prohibidos Este tipo de mensajes Sino que te pueda costar Tu condición De vida Me refiero A tu condición social Tal vez Tu libertad Y la Biblia advierte Y no tenemos Que temer a ese dolor La Biblia advierte Que va a haber muerte No tenemos Que temer a la muerte Porque la muerte Fue derrotada En la Cruz del Calvario Es más El libro de Apocalipsis Dice Que la muerte Personificándola Como alguien Que también va a ser De hecho Encarcelada Para siempre Será la última Que será arrojada Al lago de fuego Preparado para Satanás Y su demonio Y para todos aquellos Que pusieron a lo dulce Por amargo O sea No recibieron a Jesús Como su Señor Y Salvador Entonces Cuando la Biblia Advierte Que los patrones De conducta Que se revelan Contra Dios Van a marcar Nuestra vida Tenemos que contar O tenemos que ser conscientes Que no solamente Marcan nuestro destino Sino que también El destino De nuestra familia Y cuando hablamos familia Hablamos de nuestra nación ¿Vieron cómo va tomando Un poquito de sentido Porque hablo De las Naciones Unidas? Porque está llegando El momento donde Esto que está anunciando El profeta Isaías Se va a dar El mundo va a estar Sodomizado La Biblia pone Por ejemplo Antes que venga El juicio de Dios La inmoralidad sexual Va a estar Normalizada ¿Verdad que se quiere legislar? ¿Alguien sabe Que se quiere legislar eso? La inmoralidad ¿Verdad que sí? Que están llamando A lo que hace dos décadas Atrás estaba En los libros de psicología Como un trastorno De índole psicológico El tener deseos sexuales Hacia los menores de edad Ahora le están queriendo Poner un rótulo Como este Amor intergeneracional Utilizando manipulación De las palabras Que siempre se ha venido Haciendo desde el Génesis Con que Dios ha dicho Que de ningún Árbol Del fruto Podéis comer Dios dio una orden Que había Un árbol Que no podían Comer Pero no dijo De ningún árbol Y comienzan a manipularse Los términos Tan preciosos Como la palabra amor Y a mí como consejero Matrimonial Me encanta Por ejemplo Dar así Cuando las personas En la mesa De la consejería Hablan de su amante Todos sabemos Lo que quiere decir Su amante De verdad Tampoco no voy a pedir Que cambien Las terminologías De las costumbres Del vocabulario De los pueblos Pero lo que quiero hacer Es llamémosle A lo amargo amargo Y a lo dulce dulce Y yo le digo No es tu amante Tu amante es tu esposa Es la persona Con la cual Estás adulterando Estás destruyendo Tu historia familiar Y el corazón De tus hijos Hacia la confianza Del diseño divino Porque es un diseño De Dios El matrimonio Y el matrimonio Tiene un fundamento Es un pacto Su fundamento Es fidelidad Ustedes saben Que la palabra fe Viene de ser Fiel Confiable Fidelidad La palabra de Dios Es confiable Y si trazás Tu destino de vida Conforme a la palabra De Dios Tienes seguridad En tu corazón Todo destino Bueno o malo Está trazado Por patrones Y los patrones Se van transmitiendo Es decir Los patrones De vida Se pueden Se deben Es más Aunque no te des cuenta Se enseñan Proverbios 22 6 dice Instruye al Niño en su camino Y cuando fuere grande Hay una promesa Una esperanza Que debemos abrazar Mientras estamos Instruyendo a nuestros Pequeños No se apartará De la instrucción Que le diste Dice esa porción De la Biblia Nosotros tenemos Que ejecutar Esperanza En los patrones Que Dios nos dice Si Dios dice Hay una virtud Que no le será Arrebatada Puede tropezar Pero no le será Arrebatada Cuando enseñas Al niño Pues enseñemos Al niño Enseñemos Hay gente Que entra En esa filosofía Mundana Que es un lazo Del maligno Dice No yo le voy a dejar Elegir cuando sea grande Bueno lo voy a decir Que torpe Se puede ser El enemigo No pierde el tiempo El enemigo Está solo Nuestros niños En las caricaturas En los videojuegos Podemos hacer Un listado Muy grande Está trabajando Brim 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 Todo el bendito Tiempo Que Dios nos da Que es nuestro tiempo Con ellos Y los están Marcando ¿Por qué? Porque el enemigo También sabe la Biblia Pero somos nosotros Los que tenemos Que sujetar Nuestros hábitos Nuestras conductas Según La Biblia Para movernos En esperanza Mientras las pruebas Del dolor Se van desarrollando Alrededor nuestro Y haciendo Dios De ellas Nuestra oportunidad Para que nuestra fe Sea Aprobada Porque para tener Un patrón de conducta Conforme a la palabra De Dios Créeme Que vas a ser Probado En las cosas Más sencillas En las que te das O perdón En las que ni siquiera Muchas veces Te das cuenta Y que el Señor Después cuando llegue El momento Te va a alumbrar Quiero un ejemplo Un poquito así De las cuestiones Que pasan Desapercibidas Que tal vez son Aparentemente Irrelevantes Pero que Te va a servir Para que puedas Darte cuenta Cómo se reproduce Sobre el corazón De tus hijos Y Y muchas personas No lo van a entender Pero vos Que las practicas Las vas a entender En un momento dado Nosotros teníamos Un vehículo Que era carburador Y todo eso Y estábamos Tan apretados Tan apretados Estábamos con luz marina Pero bueno Ya estábamos entre cuatro Y en la motocicleta Ya no nos podíamos Trasladar Entonces Habíamos comprado Ese vehículo Y cargábamos El combustible Así justito Pero era justito Lo que Han tenido que ajustar Así su finanza Van a entender Lo que quiere decir Ese justito Que vos sabés Que no te podés Ni tres cuadras acá Tenés que salir Ir a la iglesia Y ir a la iglesia Directo De repente Algún hermano Te dice Llevámena un poco Tenés que ver La forma Para no mentir Porque no da gusto No da gusto Ahora medio Ya estoy Como puedo decir Maduro Y esas cosas Ya no me avergüenzan Porque ya soy Un hombre grande Pero fue así ¿Qué pasaba? Algunas veces No teníamos que salir Porque no sabíamos Cómo esquivar la situación Ilegalmente No teníamos para cargar No teníamos para cargar ¿Qué pasaba? Nos quedábamos Por el camino Parabas ¿Por qué? Porque te quedabas Sin el combustible Y bueno ¿Y qué pasaba Cuando el combustible Se vaciaba En el tanque De ese tipo de vehículos? El vehículo Se ahogaba Cuando de alguna forma De alguna forma Conseguíamos cargar El combustible Teníamos que empujar Empujar así Hasta que Hasta que vuelva a tomar Y arranque ¿Verdad? En una ocasión Nos fuimos A uno de estos Shopping Que tienen así Autitos Y bueno Hay así Autos que están ahí Y que dan vuelta Tipo calecita Y mi chiquita Rebequita Rebequita Habrá tenido como Casi tres años ¿Verdad? Se sube en el Autito ese Y comienza a girar El autito Hasta que termina ¿Verdad? El juego Su tiempo ¿Y qué pasa? Cuando para el vehículo ¿Qué piensan ustedes Que Rebeca se bajó a hacer? Y era tan simpático Así mismo se rió la gente ¿Qué simpático? Porque la gente no sabe Que ella me vio En más de una ocasión Empujando el auto Era un patrón Era un patrón Ningún niño hizo eso Solamente Rebequita Solamente Rebequita ¿Por qué? Porque me veía empujando Ella sabía Que había que empujar eso Y que en algún momento De empuje y empuje Eso iba a volver A funcionar ¿Verdad? En las cosas Que ni siquiera Te das cuenta ¿Cómo hablas en tu casa? ¿Cómo te sentás A la mesa? ¿Cómo recostás Tu cabeza Sobre tu almohada A la noche? ¿Cómo te ven Que vas concluyendo El día? Te van a copiar Si hay cuestiones Que están ahí A ser corregidas ¿Sabes qué tienes que hacer? Simplemente corregirlas No hay tiempo Para amargarse Es tiempo Es tiempo de corregirnos En el amor Que fuimos amados Por Dios Y en el amor Que por el vínculo Dios nos permite Tener hacia nuestros seres Hacia nuestra familia Es tiempo De corregirse O si conoces El túnel del tiempo Donde podamos Retroceder Y corregir cuestiones Yo también me voy contigo No existe Esa posibilidad Lo que tenés Es hoy Y los patrones De conducta Que vivas Conforme a la Biblia Tenés la certeza De la esperanza Conforme a la voz De Dios La Biblia De que Él Va a producir El defecto Que su palabra Debe producir Dios dice Yo vigilo Sobre mi palabra Para que cumpla El propósito Por el cual Lo he enviado Sobre vuestros corazones Y ahí tenemos Que alentarnos Sabiendo que Dios mismo Está vigilando Sobre lo que Vamos enseñando Que es conforme A la Biblia Para los cristianos Es la palabra De Dios El patrón No hay otro No hay otra Forma de vida Para el cristiano Vayan por favor A la primera carta Que escribe Juan Primera carta De Juan Capítulo 1 Yo también me posiciono Ahí en mi Biblia Voy a leer el versículo 5 Y este es el mensaje Que hemos Oído Decían un poco conmigo Primero Oír Cuando vos oís algo Y lo entendés Lo podés comunicar Repito Cuando recibís un mensaje Recibís un mensaje Lo comprendiste Lo podés comunicar Tenés Algo que comunicar Lo que El mensaje dice Que hemos Oído De él De Jesús Eso os Anunciamos ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz No pongan A la luz Por oscuridad Dios es luz Ningunas tinieblas Hay en él Si decimos Si decimos que tenemos Comunión con él Uno puede entender Eso por religión Pero lo voy a poner De una manera muy práctica Común Unión Estamos de acuerdo En la forma Que vamos a vivir Si tenemos Si tenemos comunión con él En casa En casa En nuestra familia En nuestra iglesia En nuestra iglesia Nos ponemos de acuerdo No hace falta No hace falta que les diga A ustedes Gente Cuidado cuando van a subir Acá Al pulpito Porque aquí hay Una, dos, tres Y bueno Una cuarta grada No hace falta Que les diga Porque Porque lo ven Reciben el mensaje Lo entienden Nadie En su sano juicio Va a intentar Atravesar esto Porque va a ser un golpe Se va a caer Muchas veces así vivimos Dios dice No mientas Y confiamos en la mentira Como un recurso Como una herramienta Para mantener la paz En medio de la casa Y eso se convierte Como suele decir El pastor Emilio Ningún copo de nieve Se hace responsable De una avalancha Se convierte En un patrón Que va a generar Todo tipo de desorden Desconfianza Inseguridad Pleitos Reclamos Pero lo hemos Utilizado En ese ejemplo Que les doy Con una buena intención Pero los patrones Engañosos Llevan a la muerte Por más que quieras vida No hay posibilidad Que rescatemos Vida del pecado No existe Entonces te conviene Si decís que estás en Dios Ve cómo es el carácter De Dios En la persona De Jesús Imítalo Continúo leyendo Pero si andamos en luz Como Él es Como Él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Nos entendemos Hablamos el mismo mensaje ¿Cuál es el mensaje? La sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia Nos limpia De todo pecado No dice de algún pecado Dice de todo pecado Hay cuestiones En la vida del creyente Donde cometemos El error Del Rey Saúl El Rey Saúl Dijo O le dijo Más bien Dios Vas a destruir Todo esto Que es un obstáculo Que es una maldición Que esté cerca De mi pueblo No estamos hablando De gente Hoy podemos entender Que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Eso se refiere A un mundo espiritual De mentira De algo que Dios Aborrece Que nosotros vivamos ¿Y qué pasa? Cuando la orden de Dios Llega sobre el Rey Saúl Saúl estaba ya En un ejercicio Donde él como Rey Estaba teniendo victoria Sobre aquellos pueblos Que representaban Formas de pecado De rebeldía Contra su Dios Y él avanza Sobre Amalek Diciendo O haciendo O debiendo hacer Ejecutar la obra O la orden de Dios ¿Destruir? ¿Cuánto? Todo Absolutamente todo ¿Qué pasa con el corazón Del Rey Saúl? El Rey Saúl Se deja influenciar Por la gente Que era importante Para él Su pueblo ¿Ustedes entienden Cuando la Biblia dice Ahí en Lucas 14 Cuando dice Cualquiera que Que no aborrezca Padre Madre Hijos Hermano Hermana Esposa Todo ese contexto Que él regaló Desde el Génesis Dijo No está bien Que el hombre Este solo Él regaló El vínculo Repito la palabra Vínculo Cuando él dice Aborrecer No está diciendo Que nosotros Le vamos a despreciar A nuestro papá A nuestra esposa ¿Acaso la Biblia No dice Honra a tu Padre Y a tu madre Y viene un mandamiento Que trae promesa ¿Acaso no dice Marido Amen a su mujer Como Cristo Amó a la iglesia ¿Qué está queriendo decir? Ningún vínculo Puede ser más importante Que tu principal vínculo Con Dios A eso Es a lo que se refiere Entonces Ahí el rey Saúl Dice El pueblo Que me pidió Pero la palabra De Dios No era destruir todo Sí pero Honrámen Adelante del pueblo Y hay gente Que tiene vidas hipócritas Con su familia Aparentando En las redes sociales En el Facebook Pero su corazón No está en un vínculo Genuino con Dios Y no le llama malo A lo malo Queriendo agradarle Hermanos No podés pagar Un concierto De pornografía Cantada Para tu hijo No podés Por favor No podés Somos un pueblo Santo Apartado de eso Para disfrutarlo A él Pero no sabemos Ni cómo es Dios ¿Por qué? Porque no nos terminamos De despojar De esos patrones Mal heredados Y teniendo señales Como la que tenía El rey Saúl Donde vemos Que nuestra vida Es impartida Con la verdad Y comenzamos A tomar autoridad Sobre la mentira Volver sobre ella Hermanos Si el Espíritu Santo Está en nosotros No puede ser Que no comprendamos Lo que estoy hablando Es como esa gente negra Lo digo Sin ningún deseo De sonar racista Esa gente negra Que era trasladada De su continente De África Hacia el continente Americano Y eran explotadas De la forma Más perversa Y cruel Y cuando vino Y cuando vino el tiempo De la libertad De la redención De su historia Yo no he visto Que ninguno Se haya manifestado Diciendo Queremos ser esclavos Queremos volver Cuando somos esclavizados Todos los árboles Los árboles del huerto La de tu familia La de tu familia La de tu nación Eso no quiero para vos Y ahí cuando vos lo entendés No puede estar Quiero ser esclavo Entienden hermanos Si en verdad El Espíritu Santo Ha tocado nuestro corazón Cosa que yo creo Que Que tiene que ser así Por eso estás aquí Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos La gente que está diciendo Que el homicidio En el vientre de la mujer No es algo malo Que Hermanos Como llegamos A una situación Donde dicen Que no es una persona Que es una célula Que la mujer Tiene derechos Sobre su cuerpo Y todos unos argumentos Así que Que son tan ridículos Pero se esbozan En los congresos De las naciones ¿Dónde está la luz Que el Señor Encendió Que dijo Que Él nunca La va a encender Para esconderla Debajo de una caja Sino que la va a levantar ¿Cómo somos levantados? Viviendo Los patrones Divinos Y me encanta El término Patrón Yo también Soy empleado Principalmente Del Señor Pero cuando Estamos también En una relación De dependencia Aquí en el Plano natural Cuando tu jefe Te dice Anda Recuerdas En el centurión Yo le digo A mi siervo Anda Y va Le digo Vení Y viene Lo hacemos ¿Por qué? Porque no está Pagando Para hacerlo Cuando hay un patrón De Dios Créeme Que ninguna recompensa Que ninguna recompensa Que vos Puedas anhelar Aquí en la vida Se puede comparar Con lo que el Señor Te da Cuando lo obedeces Te da la confirmación Del Espíritu Santo El fuego del don de Dios Se aviva en tu corazón Tu mente Se abre Para poder entender No solamente Lo que tenés que hacer Sino que lo que conviene A tu prójimo Que le enseñes Que le conviene hacer No hay No hay No existe Otro estilo De vida mayor A este Que vos puedas anhelar Y para que eso Acontezca nuestra vida Primero tenemos que reconocer Que hemos pecado Porque si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos La verdad No está en nosotros Versículo 9 De la primera carta De Juan capítulo 1 Dice Pero si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Y hay un proceso Donde se va rompiendo Donde se van sacándose Esos patrones Que nos han aprisionado Generacionalmente Limpiarnos De toda maldad Cuando somos chicos Acá en nuestro contexto Latino Se nos dice En Guaraní Yo recuerdo Así cuando los tíos Decían De Es Es Algunas cosas No voy a contar legalmente Pero Es perverso Y no nos quieren hacer el mal Están en ignorancia Son ciegos Que guían a otros Hay gente que le llevaba En el prostíbulo A sus hijos Para que no les salgan Homosexuales No le quieren hacer mal Pero le están destruyendo Profundamente Porque son patrones Que no son De Dios Lo que se une Con una ramera Se hace uno con ella Y están gente Que son Son prostitutos En sus corazones Vendiéndose al mejor postor Siendo infieles En sus hogares Donde es el principal lugar Donde deberían Demostrar la fe La fidelidad La confiabilidad De arrieros Y es una mentira Toda vida Y en ese contexto De Lucas capítulo 14 Cuando dice el Señor Nadie comienza A edificar una torre Sin primero sentarse Y comenzar a calcular Lo que le va a costar Construirla No sea que una vez Poniendo el cimiento Quede por la mitad Y sea motivo de burla Toda vida De un creyente Está fundada En la obra Redentora De Jesús En la cruz Del Calvario Confesamos nuestros pecados Pecados que Él clavó En ese madero Y Él nos perdona Y nos lleva En un proceso De santidad Pero toda vida De pecado Toda vida De esclavitud Toda Vida de esclavitud Tiene un cimiento Se aceptó una mentira Como si fuese una verdad Así de sencillo es Se construyó Una vida de error Sobre una mentira Aceptada Como Verdad ¿Conocerán la verdad? Si la verdad Hace el libre ¿Qué es lo que nos hace Esclavos? La mentira Hay gente que tiene Patrones de mentira Heredados ¿Y cómo se sacan De nuestro entorno familiar? Con la verdad No solamente Entendida Claro La hay que Comprender Pero la verdad Practicada De corazón Instruye al niño En su camino Y cuando fuere grande No se apartará de él Debemos contrastar Nuestras vidas Con la vida De Jesús Y ver Nuestras vidas En los patrones De Jesús Es decir La Biblia misma Nos ha enseñado La forma de romper Con los patrones Engañosos Hermanos queridos No hay otra Es sencillo Pero es profundo Más profundo De lo que nosotros mismos Tan siquiera Vamos a poder comprender Porque el Señor Escudriña Esas áreas Que nosotros mismos Muchas veces Ni siquiera Nos damos cuenta Digo Arrepentimiento 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 Los patrones Que nos destruyen Los hábitos Que nos esclavizan Solamente Son sacados De nuestras vidas Cuando les reconocemos Como mal Ya no le decimos bien Ya no lo ponemos por luz Ya no decimos Que es luz dulce Porque si seguimos Si pero Quien me quita Lo bailado Y toda esa filosofía Demoníaca No vas a escapar Le decimos A lo malo Malo Así nomás Y renunciamos A eso ¿Qué quiere decir? Ponemos nuestra parte Para cambiar Si nos veamos Por la derecha Comenzamos ahí Por la izquierda Doy un ejemplo Nada más Es así De sencillo Pero afecta Lo más Profundo De tu ser Así se sacan Los patrones Engañosos Voy a dar un ejemplo Quiero hacer un énfasis Antes de Dar este ejemplo Porque quiero Quiero motivarles Para lo que Esperamos que va a pasar Mañana En la reunión De matrimonios Es un ejemplo Que está en el libro Para matrimonios Para toda la vida Que desarrollamos En medio de la congregación Alguien hizo ya El curso de MIM Pueden levantar la mano Por favor no sean tímidos Si alguien hizo Levanten su mano Es una herramienta Es una herramienta De bendición Y hay uno de los capítulos O lecciones Que habla de los patrones De vida Y comienza A denotar Y para que podamos entender Cuando la Biblia dice Sembraron vientos Y cosecharon torbellinos ¿Verdad? Así también Dios da pan al que come Y semilla al que siembra Dice también Que vas a producir No vas a tener el control Tal vez puedes controlar Lo que vas a sembrar Pero no tienes el control De lo que vas a cosechar Es algo proporcionalmente Muy superior Y viene un regalo de Dios En ese acto de fe De sujetar tu vida Sembrar tu vida Conforme a la obediencia A la palabra Y creer que eso va a afectar A mucha gente Más gente Tan siquiera De la que vas a poder ver Con tus ojos naturales En serio Es así Seguimos siendo afectados Por la conducta De Saulo de Tarso Que fue Pablo Seguimos siendo afectados Por los padres De la reforma Seguimos siendo afectados Por gente que ha creído Que ha venido Ha cruzado el continente A orar Para que seamos arrancados De la esclavitud De la idolatría Seguimos siendo afectados Por personas que han creído Que el pastor Emilio Se haya reunido Y en medio de su conflicto De dejar tal vez su confort De ser un comerciante De ser una familia Tal vez bien posicionada Que no le falta nada A renunciar a eso Y hoy yo soy un pastor De en medio De lo que él Decidió en un momento dado Obedecer Y mi obediencia Está bendiciendo ahora Después que él obedeció A otra gente En la ciudad de San Antonio Seguimos siendo afectados Por personas que le dicen A lo bueno Bueno Y va a ser hasta el final Hasta que el último De los que tienen Que ser salvos Sean añadidos A la iglesia Pero en medio En medio de la gente Que conoce la palabra De Dios Puede haber patrones Y de hecho Hay patrones Y el libro del Min Toma uno Que se da a su inicio Bien explícito En la persona Del padre de la fe Abraham Que en un momento En un contexto De temor Se movió en mentira Y dijo Sara no es Mi esposa Es mi hermana ¿Por qué? Porque Sara Era muy hermosa Y tenía miedo Ahí del rey egipcio Pensaba que le iba a matar Para quedarse con ella Y mintió Después podemos ver Ese patrón Que se traslada también Sobre la vida De Isaac Su hijo Su hijo Jacob Le miente Confabulado Con su esposa Rebeca Se hace pasar Por Esaú Se hace pasar Por Esaú Y Ustedes saben La amenaza La distancia Familiar Y todo eso Después vemos Como Jacob Tiene hijos También Ya sus hijos Le tratan a José Como si fuese Que Que no es su sangre Hay todas unas figuras Mesiánicas Ahí Pero quiero Concentrarnos En la línea De la predicación De hoy Patrones de conductas Que se fueron heredando Que se fueron agravando Porque venden a José Como esclavo Y le llevan La ropa Del hermano Ensangrentada Con la piel De un Perdón Con la sangre De un cabrito Diciéndole Que fue atacado Por una bestia En el campo Y murió Se desgarra El corazón De su padre De Jacob Viviendo hasta La vejez Creyendo que aquel Hijo Muy especial Para él Toda una figura Mesiánica Vuelvo a decir Pero me quiero Concentrar en el dolor Que causa Los patrones Engañosos En medio De las familias Toda una vida Pensando que aquel Había muerto Pero también Hay patrones Que tenemos que tomarlos Como los patrones Que nosotros Tenemos que asumir Pablo dijo Imítenme a mí Primera carta De los corintios Capítulo 1 Versículo 11 Porque yo Imito a Cristo O 11 1 No me acuerdo bien Pero está en la Biblia En serio ¿Y qué pasa después De que haya un hombre Que imitó a Jesús? Viene Timoteo Timoteo tenía La virtud De tenerle A una mamá Y a una abuela Creyentes Que Pablo reconoce Diciendo Tienes una fe Genuina Que habitó primero En tu abuela Eloida Y en tu madre Eunice Patrones Y hay una singularidad Allí Que no se ve Al papá de Timoteo En ese elogio Posiblemente Un incrédulo Pero la figura De la bendición familiar Estaba ahí Pablo Un hombre Que no abrazó Mujer para tener esposa Y para no tener Una descendencia Según la carne Si tuvo una descendencia En el espíritu A quien Impartió Patrones Y se volcó En Timoteo Y se dirige A él Como Hijo Y cuando él Está pronto A ser sacrificado Lean lo que es La segunda carta Que va dirigida A Timoteo Y las perlas Que pueden sacar Del corazón De un padre Hablando hacia su hijo Para fortalecerlo En los patrones Que le heredó Hasta ahora Nosotros Como creyentes Seguimos disfrutando De esos patrones Que en medio De esos momentos De dolor No vamos a entender Lo que representa Y el conflicto Que habrá sido También para el corazón De Timoteo Saber que su mentor Estaba pronto A ser ejecutado Por el nombre De nuestro Salvador Jesucristo Es una despedida Ya para este tiempo Presente Me refiero A la vida terrenal Es una despedida Hasta el día Del gran reencuentro Ahora yo te pregunto ¿Cómo vos Estás planeando Sé que nadie Piensa en esto Pero tenemos que hacerlo ¿Cómo vos estás Planeando Descender a la tumba? ¿Con amargura? Porque nadie Planea eso Pero estamos Atrapados En patrones Engañosos Por eso no hay paz Ni contentamiento En nuestros corazones Decir conmigo Yo voy a descender En paz Porque voy a imitar A mi Señor Y vamos a tener paz Y van a haber cuestiones Que van a estar ahí Delante de nuestros ojos Porque el Señor Va a forzarnos En el buen uso De la expresión A alabarlo Hasta el final Como le dijo a Pedro Te ceñiste Vas donde querés Pero después te van a ceñir Otro Llevándote donde no querés Anunciándole Con qué muerte Habría de glorificar A su Señor Cuando estamos por partir Lo vamos a cantar Lo vamos a glorificar Y el Señor Va a gestar Una de las formas Que el Señor Va a gestar alabanza Va a ser con ese salmo Que dice No olvides ninguno De sus beneficios Alma mía Alaba al Señor De que Él nos haya mantenido Firme de pie En la verdad Y que haya habido Gente que amamos Observándonos Caminando En la verdad Eso nos va a sostener Aunque hay algunos de ellos Que tal vez estén Caminando la mentira Pero nos va a sostener De que fuimos Señor Hemos abierto Con nuestra conducta Hemos abierto Tu palabra Hemos dicho La blanda respuesta Placa la ira Hemos dicho Llamaremos a lo malo Malo Y llamaremos a lo bueno Bueno Amaremos como tú Nos enseñaste Que es amor Y todo eso Lo hemos transmitido Sobre el corazón De nuestros hijos Y vas Y vamos A descender en paz Porque la Biblia Promete Que la muerte De los suyos Lo glorifican a Él Pero hay un proceso También aquí Mientras el corazón Sigue latiendo En nuestros corazones Que también se le parece A la muerte Porque para que haya Un arrepentimiento Genuino Tiene que morir Una parte De nuestra vida Que disfrutaba Del pecado De los patrones Mentirosos Porque son deseos Y cuando hay deseos ¿Qué hay? Hay sabor Hay placer Pero deseos Engañosos Placeres de muerte Y Dios quiere Que nosotros Nos movamos Libres de ellos Quiero abrir Eso es un poco Lo que dice El versículo 38 No estoy demonizando Las Naciones Unidas Estoy diciendo Las organizaciones De los hombres Se puede corromper Cuando el corazón De los hombres Que están en esas Organizaciones Se corrompen ¿Y cómo se corrompen? Hay Hay de aquellos Que llaman A lo malo Bueno Y a lo bueno Malo Ahí se corrompen Cuando queremos Acomodar Los principios De la luz A la oscuridad Y dice ahí El versículo 38 Y perecerán Entre las naciones Parece así Vamos a hacer Tipo una analogía Entre las Naciones Unidas Queriendo Imponer Enseñar Costumbres Como buenas A pueblos Como los nuestros Donde no estamos De acuerdo Que el matrimonio Sea algo Impartido O declarado Sobre personas Del mismo sexo La etimología Sociológicamente No tiene nada Que ver La palabra Viene de matriz De la capacidad De engendrar De hacer Proles De poder Extender Extender Nuestra nación Y eso no puede suceder Sobre la unión De un hombre Con otro hombre Ni de una mujer Con otra mujer Y están queriendo Enseñar Como normal Y como anormal Aquellos que con amor Decimos Por favor Tengan hijos Es delicioso Es precioso Que alguien Te llame papá Mujer Sufrí tus contracciones Sentí como crece En tu vientre La herencia Que Dios Te está Dando Familia Suden Suden Lleven un pan Honesto Le están abriendo Una puerta De bendición Para sus generaciones El esfuerzo De ustedes Son como una escalera Como perdaños Donde después Su descendencia Se va a parar Y van a alcanzar Cosas mayores Que ustedes Han alcanzado Pero eso se sucede Sosteniendo O sometiendo En el buen uso De esa expresión Bendita expresión Sometiéndonos a Dios O no dice Santiago 4.7 Someteos A Dios Resistid Y saldrá Huyendo Resistid al diablo Para los que no escuchan Así en la transmisión Lo que el pueblo Aquí está repitiendo Nos sometemos a Dios A sus principios Resistimos a las mentiras Del diablo Y ganamos Sale la mentira De nuestro corazón De nuestra familia De nuestra nación Tenemos que creerlo Pero creerlo Es Accionarlo Fíjense la gente Que accionó En contra de Dios Por eso tomo Esta porción De Levítico Dice Y pereceréis Entre las naciones Como que Amalek Ganó Cuando quisieron Dejar lo mejor De Amalek Para supuestamente Sacrificar a Dios Recuerdan El ejemplo Que di Del rey Saúl Y la tierra De vuestros enemigos Os consumirán Refiere A sus costumbres A sus malos hábitos A su idolatría A su rebeldía Porque adorar Algo que no es Dios Es rebelarse En contra de tu creador De nuestro hacedor Y los que queden De vosotros Dice Decaerán En las tierras De vuestros enemigos ¿Por qué caerán? O decaerán Por la iniquidad Y fíjense Por la iniquidad De sus padres Decaerán Con ellos Patrones Que se van Heredando Como lo vimos En Abraham En Isaac Y en Jacob Pero ¿Qué promete Dios Que va a pasar Con la venida Del Mesías? Dice que confesarán Sus iniquidades Porque el que encubre Su pecado Dice la Biblia No prosperará Pero el que lo confiesa Y se arrepiente Porque dice Se aparta Ese fue El que verdaderamente Fue alcanzado Por la misericordia Derramada En la cruz del Calvario Entonces Confesarán Sus iniquidades Y no solamente Sus iniquidades La iniquidad De sus padres Vamos a entender Cuando vos Reconoces tu pecado Vas a entender De donde viene Vas a entender Cuando yo digo Que decían En mi entorno familiar Que ser hombre Era tener mucha mujer Yo no lo estoy enviando A ellos al infierno Estoy entendiendo Patrones Que sean Engañosamente En error Fundados Como estilo de vida En nuestros corazones Confesarán Sus iniquidades Y las iniquidades De sus padres Por sus prevaricaciones ¿Saben qué es prevaricar? Conscientemente Cometer una injusticia Algo que sabemos Que está mal Y hacerlo Por sus prevaricaciones Leo bien Con que prevaricaron Contra mí Dice el Señor Cuando pecamos Pecamos contra Él Porque somos de Él Para Él Por Él Y también Dice Porque anduvieron Porque anduvieron Conmigo En oposición Todas estas leyes Que se están queriendo Legislar No nos desanimemos Hermanos No nos desanimemos Que ellas vayan avanzando Dios no puede Dios no puede ser derrotado Él es el Todopoderoso Y en su palabra El Altísimo El Soberano Del cielo y de la Tierra Anuncia que va a estar Sodomizado Que de continuo Como en los tiempos de Noé Otra figura del día del juicio El pensamiento de la gente Va a ser De continuo Van a tener un ejercicio De pensar Lo incorrecto De pensar El mal En Génesis capítulo 6 ¿Y qué dice la Biblia Que nosotros tenemos que tener Como ejercicio? Filipenses 4.8 Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo amable Lo que tiene virtud Lo que va a ser reconocido En alabanza En aquel día En eso Pensar Dice que Estuvieron en oposición Contra Dios Yo también Habré andado En contra de ellos O sea Va a venir el fruto Que merece El extravío La rebeldía Y dice Y los Habré Hecho entrar En la tierra De sus enemigos Patrones Malos Y entonces Cuando vengan Las consecuencias Se humillará Dice Su corazón Incircunciso ¿Qué quiere decir? Gente que no tiene Relacionamiento con Dios Que puede saber Versículos Y decirlos Así de memoria A través de sus labios Pero en su corazón No los abrazó Diciendo Esto yo soy Esto yo viviré Hasta que me muera Incircuncisos De corazón No le tienen a Dios Como su Señor Y dice Y reconocerán Esta gente Que vivía Alejada de mí A causa De la humillación Del dolor Dice Reconocerá Su pecado Y ahí viene El proceso De la salvación Entonces Yo me acordaré De mi pacto ¿Cuál es el pacto? El pacto Es la palabra La palabra De Dios Y me encanta Que él comience A decir En este contexto De la Biblia Que esos patrones Van a ser derrotados Van a ser Arrancados Van a ser Abolidos Porque cuando nosotros Hacemos pacto Con Dios Automáticamente Eso significa Un divorcio Del pecado Una separación Eterna De la oscuridad Un pueblo llamado De la oscuridad A la luz Admirable Y dice que Él va a hacer Va a hacer Que es un pacto Su palabra Tenga sentido En nosotros Y me encanta De la manera Que lo dice Y lo leo En el versículo 42 Entonces yo me acordaré De mi pacto Con Jacob Vamos a decir también Porque al igual Que su ancestro Dijo también Mentiras Y así mismo De mi pacto Con Isaac Y así también De mi pacto Con Abraham Restauración Generacional Hasta mil Generaciones Como promete La Biblia Y dice que Me acordaré Y haré memoria De la tierra Nuestra restauración Personal Ese Es el cambio Que va a sufrir El mundo Ese es el amor Al mundo Que dice Juan 3 16 Nuestra Salvación El dejar El pecado Para vivir Conforme A Cristo El mundo Como sistema Va a estar En rebeldía Hasta que el Señor Venga con su autoridad Y someta Someta a la creación La Biblia No exagera Cuando dice Que el mundo Está abajo El maligno Según la carta Del apóstol Juan No es una exageración Y no nos escandalicemos En el sentido De desanimarnos Como si fuese Que Dios Perdió el control Dios no Perdió el control Él está haciendo Obra de salvación Y se está sirviendo También del dolor De las consecuencias De nuestros errores Él dice Entonces Haré memoria Me acordaré Y vendré también Y haré memoria De la tierra Pero la tierra Será abandonada Por ellos Y gozará Sus días de reposo Todo un principio espiritual Porque Cristo Nuestro reposo Dice Estando desierta A causa de ellos Y entonces Se someterán Al castigo De sus iniquidades Por cuanto Menospreciaron Mis ordenanzas Y su alma Tuvo fastidio De mis estatutos Van a reconocer Que anduvieron Lejos de él Que las consecuencias Que vivimos Como sociedad No es la culpa De nuestro gobernante No más Es una vida espiritual Que como sociedad Como colectivo Hemos practicado En rebeldía A lo que Dios dice Nos conviene Nosotros decimos O dijimos Ese camino No queremos Iremos por otro lado No queremos Tu gobierno Nos vamos a gobernar Nosotros mismos Esa verdad Es aburrida Queremos Hacer Nuestras propias Verdades Aunque nos cueste Y vean La conducta De la gente Gastando más En bebidas alcohólicas Que en la leche O en la educación De sus hijos Hace falta Ser demasiado Entendido Si querés Abrir un poquitito Tus ojos Te vas a dar cuenta De que parece Que ayer Se escribió esto Y aún Con todo esto Estando ellos En la tierra De sus enemigos Yo no Los desecharé Dios no quiere Que te quedes Atrapado En patrones Que heredaste En patrones Incorrectos Que heredaste Yo no los Abandonaré Dice Para consumirlos Como si fuese Que mi palabra No tiene poder Como invalidando Mi pacto Con ellos Porque Yo Jehová Soy su Dios ¿Quién es tu Señor? El Dios De Abraham Dios de Isaac El Dios De Jacob 45 Antes Me acordaré De ellos Por el pacto Antiguo Cuando los saqué De la esclavitud Que representa Ahí los egipcios O la tierra De los egipcios A los ojos De las naciones ¿Saben qué está Prometiendo aquí Dios en su palabra? Que nosotros Los que creemos En Él Los que tenemos Su norma de vida Como patrón Sobre nuestra conducta No vamos A pasar Desapercibidos No vamos A pasar Desapercibidos Se pueden levantar Para querer destruirnos Puede acontecer Y de hecho Va a pasar De una manera Y ya ha acontecido En la figura espiritual Contra Israel No estoy diciendo Que Israel Como Estado No están cometiendo errores Son hombres Estoy hablando De una figura espiritual Que nosotros Como hijos de Dios Tenemos que levantar Como abanderados Llamar a lo bueno Como abanderados De Dios Denunciar el pecado No porque nosotros Estamos enviando A nadie al infierno Sino porque queremos Que sus vidas Sean rescatadas A salvación eterna Y escapen Del juicio eterno Que es El infierno La condenación De sus almas Entonces me acordaré De ellos Por el pacto Antiguo Cuando los saque De la tierra De Egipto A los ojos De las naciones Para ser Su estilo de vida Para ser su Dios Dice el Señor Y al final Ahí de ese versículo 45 Como si fuese Que él está Firmando al pie De la página Dice Yo Jehová Hermanos Desde que Jesús De esta manera De esta manera Dice en Santiago 5 16 Confesaos Vuestras ofensas Unos a otros Para ser Sanados Tenemos que hablarlos Te humilla Te humilla Y esa humillación Te somete A Dios Y ese sometimiento A tu creador Que no solamente Es tu hacedor Es tu padre Hace que tu padre Levante su diestra Y saque todas Esas obras De la oscuridad Que te tuvieron Como encadenado O no está escrito Se pudre El yuga De esclavitud Se sueltan Las cadenas Que aprisionaban A los rebeldes Porque no estamos Bajo la ira Estamos bajo La gracia Del Señor Tenemos que confesar Esos pecados Que de repente En un momento Dado de nuestras vidas Los teníamos Como justificados Como queriendo Ponerlos En un costado Como ignorándolos Los tenemos Que confesar Tiene que ser Un ejercicio De tu comunión Con el Espíritu Y voy a poner Así con énfasis El Espíritu Santo Con el cual Fuiste sellado Hay momentos Así que cuando Yo estoy en el Señor Así conversando Con él Me viene a la memoria De este evento Me cepillaba los dientes Y boom Me viene un pecado Desde mi adolescencia Donde yo ya tenía El uso de mi conciencia Y en conciencia Actué en rebeldía Y el perjuicio Que eso Yo lo entendí Fue como Fue como Es como dije hace rato Ese ejemplo Como un copo de nieve Que comenzó A hacer una avalancha Donde toda mi capacidad De la rebeldía Que está en mi naturaleza Caída Fue como tomando Una fuerza Que ni siquiera Yo ya la podía contener Y ahí mientras Me cepillaba los dientes Hacía memoria De eso ¿Para qué? No dice en la carta A los romanos Que ninguna condenación Hay para los que estamos En Cristo Jesús ¿Para qué? Para romper patrones Para romper patrones No solamente en tu vida Sino en la vida De tu descendencia Tenés que ponerte De acuerdo Con tu Señor Jesús Y voy a dar un ejemplo Muy duro Muy duro Muy duro Para mí Pero lo hago Lo hago Por amor a mi Salvador Por amor a mi casa Y por amor a ustedes Mis hermanos Mi primera hija Nació fuera del matrimonio Y no es lindo Sentir que uno No es deseado No es buscado Y es concebido En pecado Al lado al Señor Por esa porción Del Salmo 51 Donde David dice En pecado Me concibió mi madre Entendiendo que Dios Tiene planes Pero los planes Del Señor Se desarrollan Sobre aquellos Que se ponen De acuerdo con Él Y le dicen A lo malo, malo Y a lo bueno, bueno No puedo decir Que fue bueno Aunque ahí vino Mi hija No estoy enviando Al infierno A mi hija Es más Hermanos Llamándole A lo malo, malo ¿Qué es lo que Estoy buscando? Que se acerque a Dios Que seas salva Que la bendita promesa De Dios De visitarnos A nuestras generaciones Se cumpla Y Yo no quiero Que ella diga Mi papá Ahora es un consejero Matrimonial Es un pastor Ayuda a la gente Y se juntó Luego con mi mamá Antes de casarse Y bueno Y yo le perdono No, no Es así No más hermanos Lloramos mucho Dañamos mucho Los marinos Hasta pensó En abortarla En verdad Que te sentís Poco hombre Pero muchas cuestiones En mi alma Que no No hay forma De escapar De ellas Sino llamándole A lo malo, malo Que mi maldad Se fue en la cruz Y confío Y confío en él De que él va a sostener Porque ¿Por qué digo lo que digo? Que va a sostener El corazón De mi De mi descendencia Porque yo no quiero Que Gabriela después diga Poniendo todos esos argumentos Que ahora yo soy Un buen tipo Un buen Esposo Un Un buen papá Poniendo eso como excusa Por eso uso comillas No es que yo tenga Una doble vida Ni nada ¿Verdad? Diciendo ¿Qué pico tiene Que yo me acueste También con mis novios? Total Dios bueno Y me va a perdonar Nomás también Hubo dolor Casi hubo muerte ¿Por qué piensan Que Isaías dice Hay De aquellos Que ponen A lo amargo Por dulce ¿Por qué piensan Que la carta De los tesalonicenses Dice La voluntad de Dios Es vuestra santificación Que os apartéis De fornicación ¿Por qué? Porque nos quiere poner Una carga pesada Porque nos quiere Aguar la fiesta Hermanos Es su bien Es el área Es el camino Es el lugar De nuestra prosperidad Intelectual Almática Conductual Y que va sobre Nuestra descendencia Para que cuando pare El carro El auto Se baje y empuje Hacia donde Dios Dice que tiene que ser Empujado Por amor a ella Lo hago Yo pude haber dicho Mi amor Yo que le amaba A tu mamá Teníamos planes De casarnos Hermano Me cuesta Soy hombre Tengo alma Siento Claro que me cuesta Pero estoy entendiendo Cada día más Que ningún Bien espiritual Vamos a cosechar De una mentira Repito Ese pasaje Que ustedes Lo concluyeron Conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Sabemos que la verdad La verdad De Jesús Nosotros no predicamos Moral No predicamos Una filosofía De vida No predicamos Meramente doctrina Nosotros predicamos Una persona Y en la persona De Jesús Nuestra doctrina Es vida Nuestra moral Es luz Nuestra conducta Es bendición Que va pasando De generación A generación Por eso Lucas cuando escribe De nuestro Salvador El cual es nuestro ejemplo Nuestro patrón De vida Dice Escribo teófilo En relación A las cosas Que Jesús Hizo Y enseñó Y me encanta Que entender Como alguien Que va conociendo Te ponen así Te vendan los ojos Y te meten aquí No sé Una comida Vas a entender Cuando es carne Vas a entender Si es una fruta Romática Todo es carne Asado Lo tenés que entender Lo tenés que Probar Te repito Lo tenés que probar Para que comprobéis Que la voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Pase lo que pase Porque dice Sabemos Que a los que aman A Dios Lo tenés que probar Todas las cosas Ayudan a bien Entonces Escuchar Entender Y hacer ¿Sabes cómo se llama eso? Así de sencillo Obediencia Y tener un patrón De obediencia Prepárate Para despejar Para despegar Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Es la voz De tu padre No es de una religión No es un antojo Del predicador Obediencia Escuchas Lo entendés Lo comprobás En obediencia También Un patrón Que yo te recomiendo Que hagas Es aprender A sentir Porque somos seres Emocionales Aprender A sentir En favor De los demás Escapaten Allá De ese hedonismo Que tanto Se predica hoy En las películas En las series En los libros En la falsa ciencia En los consultorios En los consultorios psicológicos Escapate Por amor A Dios Y por amor A tu historia Y a la historia De tu descendencia Tenemos que tener Tenemos que tener El patrón De aprender A sentir En favor De los demás Hermano No lo pretendo Haber alcanzado El lugar Por excelencia Donde lo vas A ejecutar O lo vas A aprender A practicar Es en tu casa Con tu cónyuge Donde aprendes A poner Sus deseos Lo que estás sintiendo En primer lugar Doy este ejemplo Ya lo di varias veces En este tiempo Mi hija Rebeca Estuvo La menor Estuvo pasando Por un conflicto Y llorando Me dijo Vos no me das tiempo Y mi mente Me comenzó a venir Muchísimos argumentos Que quería comenzar Yo a decir Como excusa Pero la Biblia Dice que Hay que saber oír Para saber hablar Porque cuando oís Vas a hablar Sintiendo la necesidad Del otro Mis dos hijas No son iguales Son dos personas Distintas Este penamento Es distinto Situaciones distintas Son muchas cosas Que yo como papá Tengo el privilegio De guiarlas En un patrón Que le va a mendecir A mis nietos Bajarme En lo que estás sintiendo Cuando tu ser amado Te está invitando A que entres En su corazón O sea Simplemente Te quiere contar algo Será la boca Y los oídos Que hermoso patrón De vida familiar Que hemos abandonado Como sociedad Yo tengo la mala costumbre Voy a renunciar a eso No voy a decir De esta manera Tenemos la mala costumbre O teníamos O tendríamos No sé La mala costumbre De los hombres De llegar a la casa Y querer dar orden 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 No le queremos Desear mal a nadie Pero cuando estamos Diciendo orden Acá vemos un aspecto Que tiene que ser ordenado Orden Queremos que sean mejor Pero no estamos diciendo Todo el bien Que han hecho Las cosas Que van consiguiendo Sus logros Parece que nunca Son suficientes Y generamos una insatisfacción En el corazón De nuestros hijos De nuestra familia Reconozcamos el bien El bien que Dios Ha plantado en el corazón De los que nos rodean Escuchemos Y cuando hablemos Ellos van a sentir ¿Saben por qué? Porque nosotros Sentimos Primero Te repito Un patrón Que va a bendecir mucho A tu vida A tu familia Es el patrón De sentir En favor De los demás Esto se llama En la Biblia Misericordia Amén hermanos Esta es Una de las lecciones Que tiene el curso De matrimonio Patrones de vida Quiero pedirte Que pienses Que pienses bien Hoy y mañana En oración Posteriormente Le invites a alguien Para que venga A escucharte testimonios Digo De parejas Que han sido tocadas Por Dios Que oremos también Por las personas Que van a tener La oportunidad De dar su testimonio Porque no es fácil Pararse aquí Delante de la gente Que el Espíritu Santo Tome en ese momento Cada palabra Que van a estar diciendo Se cumpla esa porción Que dice Que Él nos va a dar Lo que debemos de decir Y que sea un tiempo Como hemos proclamado Antes de iniciar el mensaje Un tiempo De salvación Amén hermanos Nos ponemos en pie Gracias a Dios Por la vida de ustedes Sean leales a la palabra Y la palabra Mostrará el poder De su lealtad Dios dijo Firmo yo Que no me olvidaré De mi pacto Sean leales a la palabra Decí conmigo Me propongo A ser leal A la palabra Al Espíritu Santo Con el cual fui sellado No me voy a desanimar En el proceso Porque sé En quien he creído Tu nombre es Jesús Mi Señor Y mi Salvador Amén hermanos Que este momento Donde vamos a cantar Yo quiero decirlo De esta manera Ya como un patrón Te vas a ir a llevar A tu casa Cantala en tu casa Por favor No te pierdas El privilegio De hacerlo Y que te escuchen Aunque desafines Si desafinas No vaya a levantar Mucho la voz Así livianito Nomás que se escuche Más la voz Del cantante Pero si cantas bien Poné más espacio Y cantá luego lindo Antes de cantar Dice primera carta Del apóstol Pedro 1.18 al 19 Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra vana Manera de vivir La cual recibiste Y de vuestro Padre No con No con cosas corruptibles Como Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Recuerdan Obediencia Entender y hacer Lo que conviene Sin mancha Y sin Contaminación Lo que haces Lo haces Lo haces Porque sentís La necesidad Del otro Con ese patrón De vida En esto se resume La ley Y los profetas En que actúes Con los demás Como quisieses Que se actúe Contigo Llevemos Llevemos eso A nuestra casa Que ese sea El patrón Con el cual Vamos a hacer Todos nuestros proyectos Para el año que viene Tal vez cerrando Estos miércoles Voy a estar poniendo Énfasis En este tipo De directrices Que te van a servir A vos A tu casa A tu historia A tu testimonio De que sos Una hija De que sos Un hijo De Dios Que te van a servir